Rony no maca, what's going to stop, straight up from the west side Rony no maca, what's going to stop, straight up from the west side Where's go mother fuck, pero ya no siente nada mismo Vengo con my GZ, vamos por el cheesy, prendete otro blizzy, my homie take it easy Dedos pegajosos, marihuanas, icky icky, esto es lo que sale cuando fumo con la clicky Rolo cinco más, de izquierda pa' la derecha, siempre huele fresca saliendo de la cosecha Rony no maca, baby you know my style, en la west side todos traen su 45 Llegamos a las nubes, no usamos escaleras, lejos de mi costa todo el día pienso en palmeras Quemando buena moña en una ranfla califera, cuatro muñequitas que me esperan allá afuera Desde Calipón, va sonando hasta la O, my nigga better run cause this is dead row Directo pa'l oeste, lugar con más flow, sustancia en el sistema, I'm really fucked up No lo querían creer que venimos desde abajo pero iba a crecer que Costó mucho trabajo pero ahora puede olerme a Capulco Golden No lo querían creer que venía desde abajo pero iba a crecer que Costó mucho trabajo pero ahora puede olerme a Capulco Golden Yo con Buda tengo paz pero no somos budistas, sé que estos Budas quieren más, solo son unos turistas Estoy enrollando más especies que un chef se están rolando en las manos de mis homies Todos olemos a Hydro, fumamos y goodbye bro, amamos lo más fresco Antes que el cuaterno, primero tome los riesgos Yes, yes yo, fumando la Acapulco con la West Hall Encontramos un lucro después de obtener respeto Este beat es mi ruca perfecta, me comprometo a darle lo que ocupa a un lugar en el gueto Toda la crica que me rola, nox, one love, otros diciendo que nos tumban, no ¿Cuándo? Estoy esperando, fumando de las mejores witchy Tú de Van Gogh estás dándole una oreja a una bitch No tengo tiempo para estupidez, estoy concentrado Como este wax que termina vaporizado I'm pulling on my car, you know my West Coast style Straight up from the West Side, yeah Smoking all day night I'm pulling on my car, you know my West Coast style Straight up from the West Side, yeah Smoking all day night Apreciar la pista de mi costa loca Siluetas de sigenas que posan en rocas Deja de molestar que de nada importa Siempre vuelve a mí cuando se siente a solas A mi manera, no a la moda, es otra Yo de salida y mis homies con broncas Me vivo la película, nadie se asombra Apuntando al éxito, chocando copas Sofa y mi pandilla anela Que nunca se acabe si el veneno pega La música hará la vida buena Caminaré descalzo mientras descansa en la suela Ey fella, bienvenido a Ciudad Vela Espera tu turno, sé paciente afuera No sé si soy un loco o un poeta ilusionado Pero cuando la fumo me recuerda mi pasado, nigga I'm pulling on my car, you know my West Coast style Straight up from the West Side, yeah Smoking all day night I'm pulling on my car, you know my West Coast style Straight up from the West Side, yeah Smoking all day night Ey, quemando todo el día Fumando toda la noche Siempre cerrando con el broche de oro Santa suerte, fuck West Coast Wow, 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 wow ¿Quién es? Es la E Es la West Coast Baby, baby Todos los querían creer que venimos desde abajo pero iba a crecer Que costó mucho trabajo pero ahora puede olerme a Capulco Golden Oh, yeah Todos los querían creer que venía desde abajo pero iba a crecer Que costó mucho trabajo pero ahora puede olerme a Capulco Golden Oh, yeah 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 Oh, yeah